¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al final del curso de Vital, yo soy Olvide y en este vídeo simplemente es para darles las gracias por haber llegado hasta acá, por haberme acompañado a lo largo de todo este curso y para pedirles qué les pareció el curso, si les gustaría haber visto algún otro cambio, les gustaría haber visto algo más, se les hizo muy extenso, se les hizo muy aburrido porque lo que les comentaba en el último vídeo es que voy a hacer un par de cursos adicionales, esa es la sorpresa que les quería dar y cuáles son esos dos cursos, uno es el curso de teoría musical, el nuevo curso de teoría musical que aunque ya está en este momento en Udemy, que si lo quieres ver te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha, en un par de semanas voy a estar subiendo también unos cuantos vídeos de ese mismo curso aquí a YouTube completamente gratis para que puedas aprovechar un poco de ese curso de paga pero en YouTube de forma gratuita y bueno eso es uno y lo otro es el siguiente curso que voy a estar haciendo y ese va a ser de FL Studio Mobile, en este curso van a aprender a utilizar todo lo que pueden hacer con la versión chiquitita para móviles de FL Studio, que aunque no es tan poderosa como la versión completa de FL Studio, aún así se pueden hacer bastantes cosas, se pueden hacer muy buenas maquetas, pueden empezar hay ideas para después, o sea no perderlas y luego continuarlas dentro de FL Studio y bueno aparte de eso también ya voy a estar haciendo el vídeo de, bueno la serie de vídeos de creando Future Bass desde cero, creando también Dubstep desde cero y voy a estar haciéndolo con cosas nativas de FL Studio, pero también se vienen los otros vídeos que son los martes, ya los conocen los martes de diseño y el sonido, donde siempre les enseño cómo hacer algún tipo de sonido que ustedes me piden, pero casi siempre lo hago con cosas nativas, entonces en los vídeos de aquí en adelante no voy a tratar de que sea solamente nativo, sino que también les pueda mostrar una alternativa y que esa alternativa esté hecha con Vital, porque al ser un sintetizador gratuito le pueden sacar muchísimo muchísimo provecho, entonces ahí están, en verdad fueron más sorpresas, no sólo dos y bueno eso sería todo, recuerden que para apoyarme tienen que suscribirse, activar la campana, porque YouTube a veces no les avisa, viendo los vídeos, compartiéndolos, eso me ayuda muchísimo y claro también si pueden, si quieren tomar los cursos de Udemy, que estos son cursos todavía mucho más completos, imagínense si ya les gustan los cursos que hay aquí, los que van a encontrar en Udemy son todavía más extensos, más profundos, así que muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este curso, recomendando este vídeo me ayudan muchísimo y nos estaremos viendo en la próxima.